Estados Unidos estima que cerrará 2023 con exportaciones récord de gas natural por las compras de México, que se han incrementado desde el verano debido a un mayor número de gasoductos que han entrado en operación. Los envíos de Estados Unidos de gas natural crecerán 20% este año a un promedio de 12.8 mil millones de pies cúbicos por día, lo que será un récord anual y seguirán creciendo el próximo año, de acuerdo con perspectivas de corto plazo de octubre de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Asimismo, se estima que sus exportaciones de gas que van tanto a Canadá como a México aumenten 9% respecto a 2022, informó Paranoti 13, Eli Pedrosa.